hola a todos vamos a observar el proceso de instalación de lorca en un computador para eso pues descomprimimos el archivo dentro de la carpeta que nos aparece pues hay varios archivos localizamos el que llamase tú de tipo aplicación darle doble clic no abrir una ventana que nos dice que nos pregunta si queremos que lorca realice cambio en el equipo le damos que sí y luego empieza el proceso de instalación como estamos viendo vamos dándole next aceptamos los términos de licencia si tenemos más usuarios en el equipo 1 o 2 pues podemos seleccionar la segunda opción o si no la primera ahí no hay ningún problema de cual seleccionar damos next luego instalar y vemos que ahí ya empieza el proceso de trasladar los archivos al disco duro ahí empieza la barra de progreso esa se va a ir llenando ya cuando se llene pues ha terminado la instalación del software de resaltar que este es una versión light del orca está limitado a circuitos de máximo 60 nodos suficiente para trabajar las asignaciones o tareas de circuitos eléctricos o de electrónica 1 o 2 o 3 también la instalación pues nos da o nos instala el software para diseñar los pcb también limitados a 60 nodos en cuanto a los dispositivos semiconductores que pueden utilizar pues son los transistores básicos están todos los bjt los moffet los fed resistencias capacitores y algunos circuitos integrados por ejemplo los amplificadores operacionales esta versión pues tiene un menor peso que la versión digamos total y bueno en esta no hay que aplicar ningún crack es un software que daba cadence hace algún tiempo ya cambiaron la política ahora hay que llenar un formulario y esperar que haya una autorización para que nos den el software en este caso el light el proceso es un poco demorado dependiendo del computador en que lo estés utilizando entonces por eso voy a saltar voy a cortar aquí el vídeo y voy a saltar hasta la parte final donde se termina la instalación bueno aquí vemos que ya está terminando la instalación realiza algunos ajustes finales configuración del sistema estableciendo los permisos para los archivos y folders que se van a crear durante las simulaciones instalando las librerías de spice y todo lo relacionado con el programa acá en este cuadro de diálogo no seleccionamos nada y le damos finalizar y con esto concluye la instalación del orcat en nuestro computador cerramos la carpeta vamos al menú inicio y buscamos la carpeta que se llama cadence release ahí vemos todos los programas que instaló pero nos vamos a interesar en capture cslide le damos clic derecho le damos en más abrir ubicación del archivo vamos a copiar ese acceso directo y lo vamos a pegar en el escritorio ese acceso directo pues nos va a permitir entrar a la parte del orca que realiza el diseño y simulación de circuitos y el que más se va a utilizar le damos doble clic y se empieza a cargar el programa en esa ventana inicial pues empieza a cargar todos los componentes que va a utilizar el orcat observamos como va cargando cada uno de los ejecutables y cuando aparece la palabra ready en la parte inferior es que ya está listo para trabajar para crear nuestra primera simulación vamos a file nuevo proyecto aquí se le define un nombre una locación para simular debemos seleccionar pspice analog le definimos un nombre en el que ustedes deseen en la simulación se crean varios archivos entonces vamos a crear una carpeta en cualquier lugar de su computador donde se van a almacenar esos archivos o sea cada simulación crea alrededor de 5 o 6 archivos entonces para tenerlos agrupados y compartirlos por ejemplo a otro compañero o a un profesor creamos esa carpeta le damos ok crear un proyecto en blanco damos ok y ahí nos va a aparecer el área de trabajo dando clic en este botón ahí podemos seleccionar los dispositivos en este momento no hay ninguno entonces procedemos a cargarlos entonces para eso damos clic en esta parte y empezamos a seleccionar todos los archivos ahí lo que estamos haciendo es cargar los diferentes fabricantes cada fabricante pues tiene una línea de por ejemplo de transistores de circuitos integrados ahí vemos que se cargó podemos buscar por ejemplo un transistor BJT ahí nos aparece podemos seleccionar cualquiera el que deseemos y le damos clic ahí vemos que ese modelo tiene modelo de simulación y modelo de PCB pero eso pues lo vamos a trabajar más adelante en posteriores videos como se crea o se colocan los dispositivos las conexiones y los tipos de simulación espero que les sirva y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video